¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra devoción matutina para jóvenes. El día de hoy, 12 de noviembre, tiene por título ¿Cómo dar malas noticias? En esta sección podemos encontrar en Mateo 16, 21, a continuación lo encontraremos, que dice lo siguiente y nos habla acerca de Jesús y cómo dar malas noticias. Dice lo siguiente, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho a manos de sus ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. ¿Saben? Muchas veces en la rama de la salud no nos enseñan cómo podemos dar malas noticias e incluso decir el diagnóstico de un paciente. Esto solamente se vive en la experiencia. Esa primera experiencia donde toca romper el hielo y hacer una conexión especial con el familiar del paciente para explicar el diagnóstico de éste. Asimismo, Jesús era un experto para dar malas noticias. No lo digo como algo negativo, sino que por el contrario, sabía con qué tacto y con qué delicadeza llegara el alma de las personas para poder tocar ese corazón y para poder dar esa mala noticia. Lo interesante de todo esto es cómo el versículo nos aborda de que Jesús estaba preparando y estaba preparando a sus discípulos para darles una mala noticia. Sí, su ministerio pronto iba a terminar, pero sus discípulos no estaban entendiendo esto. Aunque habían caminado por mucho tiempo con Jesús, no comprendían y en su cerebro no captaban la idea de que Jesús pronto se iría. Así que éste decidió alejarse un poco, ir a orar, pedir la sabiduría suficiente al cielo y principalmente pedir para que Dios fuese con cada uno de sus discípulos, acompañándoles, brindándoles esa sabiduría y esa certeza de que Él estaría con ellos. Es allí donde nos presenta un cuadro vivo y nos habla acerca de cómo Pedro responde ante Jesús cuando Él vuelve de aquella oración. Es interesante las dos preguntas que le hace. A continuación te las voy a presentar, donde le dice lo siguiente. Pedro personificó las dos opciones de la fe al decir lo siguiente. ¿Tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y esto va después de otra pregunta que dice lo siguiente. Esto no te sucederá jamás, refiriéndose a la muerte que Jesús tendría que sufrir. Esta segunda pregunta hizo que Jesús no soportara más la actitud de Pedro. Es un poco triste de que al caminar tanto tiempo con Jesús no conocían cuál era el ministerio y el que venía a ser hasta tierra. Pero no nos digamos mentiras. Caminar con alguien, hacerte tu amigo y de la nada que se retirara de tu lado y que no lo volvieras a ver jamás, esto no cabía en el cerebro de Pedro y por ende fue que le dijo que jamás se separaría de él. Entonces Jesús le dice lo siguiente, como lo podemos encontrar en Mateo 16, 23. Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es duro, pero los discípulos estaban rodeados de diferentes personas las cuales creían que Jesús no era real. Creían de que el ministerio de Jesús era algo pasajero y que su reino no iba a ser algo duradero. Entonces por ende quedaba una cierta incertidumbre en aquellos hombres, algo que no les dejaba avanzar en su vida espiritual. Y por ello el día de hoy te quiero retar a algo. No a que seas como Pedro, sino que seas como el Pedro del futuro fue. Así que te invito el día de hoy, como te sigo comentando, a que te preguntes a ti mismo, Señor, ¿qué es lo que deseas para mí? Señor, ¿yo daría mi vida por ti? Señor, ¿estoy en el lugar correcto? Y así puedas auto evaluarte y darte cuenta cómo dar una mala noticia y cómo darte cuenta de cómo proceder así como Jesús actuó en esta tierra. Así que te invito a ver nuestra próxima devoción matutina para jóvenes. Recuerda, eres una persona increíble para Dios, así que no olvides conectarte con nuestra devoción matutina para jóvenes. ¡Nos vemos! ¡Chao!